Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer este interactivo que tanto les gusta, que tanto me piden, que si debo seguir esperando a mi expareja, a mi persona especial o ya es momento de pasar página. Vamos a seguir usando las mismas cartas que los interactivos anteriores, más que nada por si ya venís en esa energía conectando con alguna de estas opciones. Primera opción, vamos a usar las cartas egipcias y los caracoles. Segunda opción, vamos a usar cartas reversa y Nefertiti. Tercera opción, Ojosen, Flor de Loto. Así que opción 1, caracoles, opción 2, Nefertiti, opción 3, Flor de Loto. Conecta con tu intuición, pregúntale al universo y seguís esperando o ya es momento de pasar página. Muy bien, empezamos con opción 1. Dejamos las opciones acá en un costadito. Opción 1, caracoles. Sigo esperando a mi ex, a mi persona especial o debo pasar página. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming, tarot en vivo, también te espero allí. Si sos de Facebook, seguime en mi fanpage, dale me gusta. Si sos de Instagram, te espero en supernova y un bajo tarot donde también subo otros interactivos para que puedas participar. Y como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Opción 1, caracoles. Debo seguir esperando a mi ex. O ya es momento de pasar página. Sigo esperando a esta persona especial en mi vida. O me abro para recibir nuevas energías. Opción 1, caracoles. Opción 1, caracoles. Bueno, opción 1. ¿Qué conviene aquí? Si te tengo que decir qué cartas me llamaron más la atención. Esta, por sobre todas, la carta de la torre. Habla de soltar. Ese es el mensaje más importante de esta carta. Así que la respuesta para el 1 es pasar página. Creo que son muchas las incertidumbres, mucha la situación de no saber qué pasa. Es como un tire y afloje que no tiene fin. Y más allá de todo, esta persona, si son reiterativas sus bombas de humo, claramente está reflejando cierto desinterés. Acá se ve alguien que tiene el completo control de su vida en todos los aspectos. Y creo que entiende de manera muy efectiva y tiene una conexión muy fuerte quizás hasta con seres ascendidos y espiritual. Bien. Que sabe que este momento es un momento de que cada uno tiene que tomar para su propio crecimiento individual, su propia evolución. Yo creo que esta persona lo entiende, toma las riendas de la situación y sigue adelante con su vida, entendiendo que lo de ustedes es parte del pasado. Creo que también lo que me están diciendo en las cartas es que intentó varias veces, pero es como seguir dando vueltas en algo que no puede subir más. Hasta ahí llego. Como decimos acá, hasta acá llegó mi amor, te podría decir. Y bueno, en definitiva, la respuesta para la opción número uno, si conviene esperar, es como decir, bueno, mi tiempo, ¿conviene seguir invirtiéndolo en esperar? Esa sería la pregunta. O conviene liberarse de esa energía del pasado y empezar a proyectar un futuro con lo que a uno le gusta, ¿sí? Claramente que hay una desconexión en cuanto a lo que es intereses. Son totalmente distintos el uno con el otro. Y por sobre todas las cosas, creo que hay una gran situación de, ¿cómo explicarlo? Cero confianza, ¿sí? Acá hay cero confianza en una relación o que se manifiesten otro tipo de sentimientos. Yo creo que esta persona entiende que los sentimientos tuvieron su clímax o su cúspide, pero ya eso quedó en el pasado, ¿sí? Opción uno, hay que soltar, lo dice esta carta. Aquí en el tarot egipcio se llama la fragilidad. Pero bueno, es la torre de los arcanos mayores, arcano mayor número 16. Soltar. Pasar página, opción uno. Suele ser muy liberador. Y bueno, claramente para eso, para soltar hay que hacer sanidad interior. Muy bien, vamos a dejar a la emperatriz como la carta que va a quedar arriba. Opción uno, caracoles. Vamos con la opción dos, nefertiti. Este video aplica a cualquier signo del zodíaco. Tengo acá una carta egipcia mezclada. Acá está. Vamos a dejarla ahí. Seguidme en mi fanpage de Facebook. Ya somos más de 40.000 seguidores. La verdad que increíble la sorpresa que me ha dado Facebook con esta comunidad. Sigo esperando a mi ex. O es momento de pasar página. Esperen que voy a acomodar un poco la cámara. Ahí está. Seguimos. Bueno. Estas las sacamos así. Cómo me gusta este deck, la verdad. Tarot viceversa. Es espectacular. La expresión de cada carta. Es tan claro lo que dice. Acá para las chicas del curso de Tarot, nos quedamos en esta parte de la lectura, que está buenísimo para analizar. Muy bien. Opción dos. ¿Qué viven estas cartas? Yo acá veo mucha desilusión y muchas ganas de encontrarse. Estamos viendo acá como esta situación, yo creo que desbordó. Y veo acá también como darle la espalda a una reconciliación. Pero está todo relacionado al orgullo. Hay mucho orgullo, mucha situación de, bueno, espero que la otra persona haga la primer movida. Que yo me voy a quedar esperando, yo no me tengo que mover, ¿sí? Mucha situación de, no fui yo la del problema, no fui el del problema, fue la otra persona. Y todo eso hace que las cosas se demoren, se demoren, no arranque, no se mueva la situación. Aunque esta persona claramente quiere eso, ¿sí? Quiere como, ¿vieron cuando llueve? Que, bueno, llueve y se limpia uno quizás muchas energías o se van esas energías o la lluvia se lleva, la mala onda. Aún están en la tormenta. Y esa tormenta puede ser muy buena para que las energías y la conexión cambien entre ustedes. Pero, bueno, esta lectura la veo como decir, a ver, si tengo que preguntar si conviene esperar o paso página. Imagina, si es una expareja, va a estar complicado porque todavía está todo en el ojo de la tormenta, te podría decir. Si es alguien que querés tener conexión, no sé qué le está pasando a esta persona, pero bueno, le da la espalda a una relación sentimental. Y se ve que, bueno, en cuanto a pasar página, acá todavía no es el momento porque todavía tienen ganas de verse más allá de la situación. Entonces, es muy probable que las cosas se enfríen y luego vuelvan a conectar y se vuelvan a juntar porque se ve que hay emociones y sentimientos súper, súper fuertes entre ustedes. Así que, en cuanto al tema de pasar página, es un no. El tarot conviene, o sea, el tarot te invita a bajar un cambio, a meditar, a bajar la ansiedad y tratar de reflexionar de una manera más abierta de mente. Y, bueno, son cartas que si hubiesen salido, miren, esta es la espalda del 9 de oros y el reina de copas. Si hubiese salido así, es reconciliación inmediata, pero aún le sigue dando la espalda de eso, está enojado, enojada, ¿ok? Opción 2, bueno, ya ve que esto va a seguir, acá no sale un dar vuelta a la página para nada, pero bueno, todavía tiene que pasar un poco de agua bajo el puente, opción 2, Nefer Titi. Vamos a dejar esta que me encanta, esa carta, la estrella. Bien, con Nefer, ponemos aquí. Sacamos ahora Flor de Loto. Esta lectura es para mayores de edad, no te olvides de darle tu like y compartir a algún amigo o una amiga para que también tengan el interactivo. Si quieres una lectura privada de la encelada, escríbeme a mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com Muy bien, opción 3, Flor de Loto. ¿Qué me dicen estas cartas? Vamos a mirarlas un poco y analizarlas. Lo importante es tomarse el tiempo necesario para poder explicar y expresar cada energía. Bien, sigo esperando a mi ex, a mi persona especial o debo pasar página. Creo que acá me está hablando mucho una opción joven. ¿Qué significa? Cuando estás conociendo a alguien y tienes esa sensación, ese hormigón a la panza de que puede llegar a ver algo más. Creo que es mutua esa energía. Si estás preguntando por tu ex pareja y es la opción 3, creo que ustedes ya están teniendo algún tipo de conexión o estuvieron mucho tiempo separados y se vuelven a ver. Pero sí, es alguien que estás conociendo en tu vida, claramente esta persona está muy ilusionada, quiere hacer las cosas políticamente correctas de manera justa, se tiene mucha fe, quiere tener mucho diálogo con vos, quiere saber todo de vos, se ve una amistad. Y, bueno, se dice que teniendo una amistad es algo súper sólido la relación de pareja. Habla mucho sobre una situación que está divinamente guiada, cuando dos personas se vuelven a conectar y yo creo que acá viene algo ya de otras vidas y otra situación que tiene que darse entre ustedes. Se ve acá la integración de los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua, y esto me habla sobre algo que van a formar de manera equilibrada con la bendición de los elementales, la bendición planetaria, la bendición de la fuente para ustedes. Está buenísimo porque, bueno, se ve mucha emoción, se ve mucha evolución, creo que son dos personas que están conectadas de una manera muy profunda con el universo. Y eso está buenísimo porque habla acá que más allá de lo que hayan pasado, que ustedes han podido romper esas cadenas y han podido pasar a otro nivel, ¿sí? Upgrade. Y claramente es una situación que la van a pasar bien. Acá se ve buenos momentos, se ve todo hecho a su medida, dar y recibir de manera recíproca, con respeto. Opción 3, está genial esta lectura porque es re lindo, realmente habla sobre dos personas que conectan, que están en la misma sintonía y en la misma vibración, entregando un cariño muy lindo y claramente queriendo materializar una relación. Así que opción 3, súper, la verdad. Se nota que esto es algo divinamente guiado. Se ve que, como dije anteriormente, el universo está en sus manos. Son dos personas que entienden que no solo se sueñan, van adelante con cada proyecto y cada sueño y lo hacen idea y lo llevan adelante, lo materializan. Así como va a ser esa relación que van a materializar o, bueno, que va a empezar con una amistad y una conexión. Esta carta es preciosa porque acá dos personas diferentes conectan y forman un nuevo color. Hermoso. Opción 3, si debo esperar a mi ex o a mi persona especial o paso página, es un esperar, 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 esperar que esto no te cause estrés, al contrario, vívilo día a día. Disfrutá cada momento, cada conexión que tengas con esta persona porque va a ser integradora y les va a ayudar muchísimo a poder conectar de una manera diferente ya, como dije, upgrade. Me encantó esta lectura, opción 3, buenísima, buenísima, buenísima. Bien, bueno, vamos a ver que cuenten en los comentarios. Yo conecté una banda con la opción que elegí, la verdad, muchísimo. Y, bueno, opción 3, ya quedó súper claro, que te quedes en el molde, no pases página. Dejamos como última carta la fuente. Espero que te haya gustado. Un saludo, súper like para cualquiera de mis redes. Y, bueno, nos vemos muy prontito en otro interactivo. Un besote grande. Ya prontito subo los videos, ya los estoy preparando de la segunda quincena. Así que, bueno, vamos por eso. Un beso.